¿Qué es la realidad? Estoy en contacto con mucha gente de la colectividad y no pueden creer, sencillamente no pueden creer esto. ¿Sabés por qué? Porque Emilei se acercó a la comunidad judía diciendo que era amigo, sospechoso también esto, ¿no? Es más, a mí él me contactó muchas veces en mi condición de judío, me dijo que estaba en contacto con un rabino, nunca entendí muy bien eso. ¿Sabés qué es eso? Es lo que hacen todos los nazis, buscar un amigo judío para tapar su nazismo. Pero esto realmente es impactante y es gravísimo, porque además de todo es gravísimo. Es esto que hizo este tipo, con las cruces esvásticas, es un delito. No se pueden exhibir símbolos nazis. Es su candidato en Río Negro. Bueno, ¿vos te das cuenta la gravedad de esto? Yo te juro que estoy sin palabras, pero vos sabés que yo escuchaba los mensajes que vos pasabas y si vos haces abstracción del idioma y te centrás en el tono... Sí, sé lo que vas a decir. Es escuchar a Hitler. Es escuchar a Hitler. Nunca pensé que me iba a pasar esto que me está pasando. Yo hago televisión así, ¿viste? Emocional. Yo lo he defendido cuando le han dicho eso. Lo he defendido en este estudio y en otros tantos porque me parecía increíble que le dijeran eso. Claro, pero ahora cobra sentido todo. A mí siempre me llamó la atención y me pareció un poco sobreactuado, digamos, esta propensión a hablar todo el tiempo del judaísmo. Es esto. Él busca a su amigo judío para ocultar esto que finalmente estamos viendo. Es gravísimo. Es realmente gravísimo. Gracias, Fede. Ahora sí, chicos, vuelvo a la página 1. Estoy un poco...